Este es como un nico, loco. Sí, 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 sí. Vale, te vas a parar. Bueno, me has hecho una pequeña parada. A ver, resumen. Hemos salido de Perpiñán. Ajá. Allí hemos tomado, hay una tienda de pasteles, un obrador. Pero, que te cagas. Lo que sería una panadería. Exacto. O bollería más que otra cosa, yo que sé. Estaba todo buenísimo. A ver, hemos ido después hasta Seret. Ajá. Y después en Seret hemos cogido dirección Plats de Molló. Y ahora hemos pasado Plats de Molló ya y estamos cruzando la frontera dirección Campegón. Y ahí estamos. No hemos grabado porque hacía un viento de narices y la concentración hacía falta dedicarla. A la conducción. Ostras, sobre todo en los puentes que cruzaron el río Tech. ¿Eh? ¿Es eso? Sí, sí. Es decir, vamos. ¡Eh! ¡Oh, ahora no hay viento! No. Ah, vale. ¡Frena! ¡Joder! Por lo menos, la última parte de la carretera Plats de Molló, que tenía la rebada aquella en medio. ¡Hostia, qué malo era eso! Sí, ¿eh? Si tiene ruedas buenas aún, pero con mis ruedas pillado se hacía eslo a lo mismo. ¡Joder! Bueno, y la carretera esta, que podéis ver. ¡Qué chulo todo! Un viaje épico. Hay paisajes preciosos. Ahí está. Pero ayer visitamos lo que es la ciudad de Pertiña. A ver, hay una parte que es el Raval de Barcelona. Tal cual, ¿eh? Tal cual. O sea, que dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero después llegamos a otra parte que era como la Plaza de Cataluña, más o menos, con su fuentecita. Había un castillo rosa. De color rosita. Que ponía de pausa y no te lo damos, algo así ponía. Sí. Sí. Algo así. Exacto. Y después había un paseo que era como el Paso de Gracia, diría yo. O sea, más o menos. Y ahora era una mezcla entre el Paso de Gracia y el Rambla de Cataluña. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y pues sería más bonito el vuelvo de la Ramblita. Sí. Más bonito. Más bonito, sí. ¡Ay! ¡Qué joven! Un pueblo que, mira, una ciudad, porque eso es una ciudad. Sí, es que la tenés. Sí, sí. Que nunca nos había dado por pararnos. Paramos en el hotel que no me llega a entrar en la ciudad y no lo habíamos visitado. Y, oye, vale la pena. Es chulo. Sí, sí. ¡Oh! ¡Curmito! ¡Curmito, mira! ¡Ey, chavales! ¡Ey, uy, uy, uy! ¡Una, cuánta peña! ¡Ey, sí! ¡Otro! ¡Otro! ¡A luego! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Vaya mierda, salto! Sí. Bueno, estas carreteras de montaña, pues, ten lo que ten. Están castigadas por la miedo y la sedad. Claro. Y encima, gracias, que están. ¡All the same! ¿Y tú? Gracias, que están. Ajá. Fija. ¿No me has fijado en la altitud que decía? Eh, muy altos. ¡Muy bien! ¿Han visto? ¡Muy ricos, ha quedado! Claro. Si yo tuviera una AGS llena de chuches, seguro que había alguien que me decía que altitud estaba. ¿Seguro que qué? Que me decía a qué altitud estaba. ¡Ah, vale! Y el huevo de cazoncillos de todos los que me prestaban. ¡Mira, es cierto, noventa y cuatro! Pues eso, ahí está. Bueno, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y seis. Sí, sí, esto sube todavía. Mira que me lo he pensado, esta cueva se cierra, efectivamente. Efectivo. ¡Oh, pero qué bonito! Que día más chulo, qué paisaje, qué todo. ¡Qué chulo! ¡Recurva! Yo creo que es una de las excursiones más chulas que hemos hecho. Podría ser. Paisajísticamente hablando, sí. Bueno, hay de todo. Porque la visita a Perpiñán, guapo, el hotel, guapo. Y mira que no lo has dado tú, pero dices, es un hotel de... De una estrella. Sí, sí, sí. Dices, vaya, ¿dónde está el hotel? Pues no, no, el hotel muy limpio. La habitación pequeña, casi toda la habitación era la cama. Es muy cómoda, la cama es muy cómoda. Venga, todo para arriba. Un percherón aquí a su bola. Comiendo y devorando hierro, como si no hubiera un mañana. Ahí, ahí, ahí. Porque no le bastaba la cabeza. No, no, a mí no me expliquéis esto. A mí me habéis dejado aquí para que coma, ¿no? Pues voy para allá. Voy, sí. 1513, joder, hemos ido viendo un montonazo. Vamonos. El Ripollés. ¡Uy, Ripollés! ¡Sí! ¡Sí! ¡No somos España! ¡A la Cataluña! ¡A la Cataluña! Yo creo que las salidas, aunque duraran más. Siempre salían a poco, como todo. Era muy lloro. Ya no, 3 kilómetros. Sí, sí. ¡Qué fuerte! ¡Un coche que vende! ¡Pues que vende! Y mientras vaya por su carril que va a lo que voy a la gana. Exactamente. ¡Va a la que viste con la cinta! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que vaya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y ya la habré corrida! ¿Esto es como el paso aquel para ir a Andorra? El camino de Thor, pero afetado. Pero afetado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te estás viniendo arriba? No, de hecho, la carretera va hacia abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, claro! La tumba de la carretera. ¡Exacto! ¡Claro! ¿Carril? ¿Carril? Ya no sé. ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Qué guapa, mi niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Teletransportation! ¡Ay, fu, fu! ¡Sí, sí, sí! ¡Suerte que iba a agarrar! ¡Y suerte que soy malo! ¡Si no lo veo! ¡Ay, madre! ¡No lo veo! ¿Estás muy bien tú? ¡Yo no! ¡Yo no me he movido! Esta rueda dura mucho, pero son un poco mierda, eh! Sí. 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 O sea, van bien para la economía, pero para la salud tengo una serie de dudas. Sí. Sí que hace algo raro la rueda de detrás, eh. ¿O qué es? Hasta ya habré notado algo ahora. No sé si el agua no se ha cristalizado, pero el agua no tiene tanto tiempo. ¡Caballito! ¡Caballo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hasta aquí. Y el de aquí y el Japón y que estaba barrigudo, estaba gracioso. Bueno, yo no voy a meterme con nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! Que después se me puede volver en mi contra. ¡Ay! ¡Ay, espanchita! ¡Ay, sí! Bueno, pues esto es Campoón, señores. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¿vero te encontrarías, chicas? ¡Ay, te he de aquí! ¡Magnífico! 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 ¡Gracias!